Para todos ustedes, por Quisqueya FM y demás reductos interactivos que están, que pueblan la internet. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Uno de ellos es un primo mío, a quien conocí a destiempo, como casi todos los primos de calidad que uno conoce. Él estaba, yo estaba en el Parque Duarte y entonces él se presentó ahí. Él estaba con Gilbert, un pana mío. Y entonces, Raddy, que así se llama, empezamos a hablar y caímos en que somos primos, Raddy Pina. Entonces, él tiene un grupo muy chulo, muy especial, que se llama Le Montreux. Le Montreux, The Monster. ¿Entienden? Y entonces, Raddy está aquí hoy, aparte de Fidel Múnich, que es filósofo, es además un gestor cultural y un hombre de pensamiento. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de poder compartir. ¿Cómo te fue el otro día en el concierto debut de Le Montreux? Muy bien, realmente la... no me esperaba que me iba a ir de la forma que me fue. Fue en La Espiral. Ok. En La Espiral, ahí en la... Una noche. ¿Cómo fue? Una noche. Sí, eso fue el viernes 21. Bueno. Sí. Eso fue, hacen como dos viernes ya de eso. Pero súper chulo. Yo dudo que haya... o sea, yo no sé qué viernes era, pero yo solo sé que era un viernes. Así de felices estábamos. A mí me impresionó la cantidad de gente que había, francamente. ¿Tú esperabas que llegara tanta gente? Para nada. Sí. Para nada. Yo, o sea, me imaginé que mi familia iba a ir, tú ves. O sea, la gente que yo invité, personalmente. Yo llegué a ir a varios programas de Guerra Films y eso, y llegué a hablar de que la banda se iba a presentar, pero yo nunca di una fecha. No era como que se le dio promoción al show ni nada. Por eso, mayormente fue como que, oh, wow. O sea, que, bueno, ya que tú le atribuyes que se... Pero ustedes se anunciaron en las redes sociales, por lo menos. Sí, en las redes sociales, pero yo no creo, o sea, no sabía que se le ponía tanta atención a lo que yo... Sí, aquí sí. La gente estaba poniendo mucha atención a las redes. Y además que estábamos en pandemia. Exacto. No nos dejaban salir. No podíamos salir. De repente está abierto todo. Y entonces, a partir de ahí, pues, ya nosotros buscamos qué hacer, desesperadamente. Sí, era como un tirapiedra. Exacto. Era como, sí, que se estaba etericando y etericando y etericando. Entonces, a mí me da curiosidad... Bueno, le montro es como una cosa sin forma hasta el momento. ¿Qué tipo de música? Bueno, realmente la idea de le montro viene de yo... O sea, yo soy el productor, compositor. Él es el le montro. Le montro es básicamente la música a través de mi filtro. Y a mí, o sea, el concepto es, así lo dice también en las redes, oscuridad positiva. Entonces, para mí fue una forma de yo canalizar la oscuridad y convertirlo en algo positivo. Entonces, eso es algo que lleva la música del le montro. O sea, yo experimento con varios géneros, o sea, dentro del rock, ya se diga. O sea, pero siempre manteniendo cierta oscuridad. Y la oscuridad no tiene que ser y que metal puede ser sensual. O sea, puede ser bella, o sea, puede ser noche. No sé si tú me entiendes. Claro, yo te entiendo. Yo tengo mi parte oscura también. Eso para mí, y también, o sea, viviendo, dándome cuenta en mi vida, yo creo que maduré y entendí mucho, conociéndome yo, aceptando lo oscuro para saber por dónde no irme. ¿Tú me entiendes? Y esta banda, las canciones especialmente, son algo muy personal, porque son etapas, ¿entiendes?, de mi vida. Y de cierta forma son como himnos, ¿entiendes?, que me ayudaron a superar ciertos momentos en mi vida. Que celebran una ocasión específica. Pero hubo un tiempo en que Le Montreux tenía otro take, tenía otro feeling en la música, que era cuando tú estabas con las dos muchachas. Sí, claro. Háblame de eso. Bueno, o sea, cuando Le Montreux... Cuando tú vivías en Estados Unidos. Sí. Cuando yo empecé con Le Montreux fue porque yo tenía una banda en Nueva York que se llamaba Soho Violet, en la cual yo solamente era un guitarrista en la banda. Y a la banda le estaba yendo muy bien. O sea, tenía mucho, tenía un buzz, tenía... a la gente le gustaba mucho, llenábamos los shows, ese tipo de cosas. Yo pensaba que algo iba a pasar con esa banda, pero se desbarató. Entonces cuando se desbarató yo me encontré... ¿Por qué las bandas de rock se desbaratan como así, como que puff, y como que nadie sabe nada nunca, nadie se da cuenta? Bueno, algunas veces son personalidades que chocan, ¿tú me entiendes? Entonces, en ese caso... Sí, pero que ellos, si tú le preguntas a ellos, ellos no... nadie asume la culpa. Nadie dice, esta banda se desbarató por mí, por una vaina que yo hice. O sea, yo prefiero... Si tú le preguntas a cada uno de los Beatles, nadie sabe que fue Yoko Ono. ¿Qué fue? En ese caso, yo me... o sea, éramos jóvenes también, ¿tú me entiendes? Cada quien tiene como que su norte también, eso pasa mucho, como que cada quien jala por su lado. Sí. Entonces... La agenda personal, viejo. Yo por fin lo que dije fue, yo no quiero depender de nadie, yo quiero ser independiente musicalmente. O sea, si... yo no sabía que yo podía cantar, pero yo dije, bueno, yo empecé a tocar guitarra cantando cover. So, me voy a poner a componer cantando yo a ver qué pasa. Cogí un par de clases, comencé entonces... eso fue en el 2011. Ya para el 2017, yo entré a una universidad que se llama Full Sail en Orlando, y ahí yo comencé a estudiar producción musical. Entonces, todas las canciones que yo tenía, que yo había hecho con Le Montreux en el 2011, comencé a repulirlas en la universidad con todas las técnicas y toda la cosa que aprendí. Y en ese proceso, compuse una canción que se llama Just the Tip. Y yo necesitaba hacer un video, conocí a un artista que se llama Jorge Iglesias de Colombia. Y le puse la canción... Just the Tip. Just the Tip. Ok. Y a él le encantó, y me dijo, brother, él es un pintor chéverísimo, me dijo, loco, yo soporto hacerte un video para esa canción, me encantaría. Entonces, yo le dije que yo tenía una idea de como que hacer un collage de gente bailándolo, qué sé yo, como que un beso, una escena de un beso como bien sensual entre dos, gente enamorada y eso. Y yo le dije que, claro. Entonces, escucharon la música y les gustó. Y las dos tocaban en bandas también. So, cuando la escucharon, dijeron, ven acá y tú tienes banda. Yo, bueno, todavía no, en eso es lo que yo estoy trabajando, en formarla. Y se apareció, se dio una oportunidad de que una amiga mía hizo un open house que iba a vender su casa. Y hizo un art show slash open house. Y ella quería música. Y ella me dijo, yo quiero que tú toques en mi open house. Y yo le dije a Clarisa que si ella soportaba, cantaba dos canciones conmigo y yo cantaba dos canciones con ella. O sea, ella me repartaba a mí y después yo las repartaba a él. Y ella me dijo, sí, vamos a darle. Entonces, cuando nos reunimos y practicamos y unimos las dos voces, o sea, chocamos, fue como que ¡guau! Y la novia de Clarisa, Corey, no escuchó y dijo, wow, ustedes se oyen muy, muy bien juntos. Clarisa toca guitarra y Corey también toca guitarra. Corey dijo, si ustedes arman la banda, yo toco bajo, a mí no me importa. Yo lo que quiero es que ustedes armen la banda. Sí. Y le dimos pa' llamen. Entonces, ahí, pues, ahí justamente ahí fue que yo me gradué de la universidad. Y ya graduándome, comenzamos a tocar muchos shows. O sea, tocábamos un show y de ahí salían cinco más. O sea, cada vez que tocábamos salía, porque era como una especie de, era algo chévere el show, el performance. Sí. Pero después pasó la pandemia. Nosotros teníamos ya, cuando llegó la pandemia, teníamos una gira, ya booked y todo. Ya las cosas empezaron a caminar con nosotros. Pero cuando pasó la pandemia, ¡pra! Se paró todo. Sí. Aquí sucedió igual. En todos lados sucedió igual. Y básicamente, en ese tiempo, las cosas se pusieron muy complicadas para mucha gente. O sea, lamentablemente, ellas no están juntas. Y para las dos, me imagino que la experiencia de la banda es algo como que muy de la relación. ¿No me entiendes? Sí. Como que, ¿cómo se dice? Un trigger. Exacto. Entonces, ya como que, aparte de la amistad que teníamos nosotros, tú ves, ya es como una tecla que ya no se toca porque fue algo que ellos hicieron juntas. Y que para ellas dos fue algo especial, pero ya están en otras etapas cada quien, tú ves. Yo hablo con las dos, somos, o sea, nos mantenemos en contacto, hablamos y eso. Pero ellas, you know, they have another lane, another path. Se fueron por otra vía, you know. Y cuando sucedió eso, o sea, a mí me dio, tú sabes lo que le da, el down que le da a uno. Sí, una depresión. ¿Y cómo volviste a iniciar? Bueno, lo que pasó fue que en la pandemia yo comencé a componer solo. Lo que yo había hecho siempre antes, cuando se debarataba una banda, una vaina, me puse a componer solo, a componer, componer, componer. Y yo dije, yo me voy a tirar como Radis Ramón nada más. ¿Entiendes? O sea, como solista. Con mi versión de música ochentera, a mí me encantan los 80s y como que emulando esa década, tú ves. Y después dije, pero van acá, ¿por qué yo voy a, por qué yo tengo que cambiar lo que yo estaba haciendo? Porque, o sea, era mi música. Y funciona, funciona. Pero yo me había sentido, o sea, o sea, me sentía muy especial lo que, de la forma que surgió, cuando la banda por fin se formó, para mí era algo muy especial. Y, bueno, yo pensaba que eso era lo que lo hacía especial, ¿entiendes? Yo no sabía todavía que yo podía hacerlo, ¿tú me entiendes? Entonces, yo bajé para acá, durante la, ya cuando la pandemia y las cosas comenzaron a ponerse un poco más livianas, a visitar a mi papá. Estuve aquí como por una semana, creo que en ese tiempo fue que nos encontramos y nos conocimos. Y en esa semana que yo estuve aquí, para experimentar, yo le dije a varios amigos, yo voy a estar una semana y yo, o sea, soportaría, yo la ponga a las horas, cada día de la semana, ensayé a tres horas. Como ustedes, la música de Le Montreux. Entonces, le pasé un playlist a los muchachos y llegué y le dimos todos los días a ver cómo sonaba. A ver si funcionaba, exacto. Y yo quedé encantado y ellos también y nos sentimos súper chéveres, súper bien. Yo dije, bueno, pues entonces, esto es lo que hay, ¿me entiendes? Yo regresé al país más porque mi papá se puso en lo mejor de salud, ¿tú ves? Y yo dije, bueno, lo que yo hago lo puedo hacer desde República Dominicana, que es remoto. O sea, yo producir con internet ya, eso se puede hacer de donde sea. Yo dije, mira, yo prefiero estar en República Dominicana, armo la banda ya, estoy tocando, me mantengo bici, estoy cerca de mi papá, puedo verlo cuando sea. Y por eso estamos aquí ahora. Qué bien, qué bien. Muy larga. No, no, no. Está muy bien. Cuéntanosla toda porque así nosotros vamos a tener una idea mejor para apreciar la música de Le Montreux en Vaux Radio. Vamos a una pausa, vamos a ver la musiquita de Le Montreux. Y cuando volvamos, yo le voy a preguntar, le voy a hacer preguntas más específicas sobre fusión, sobre el género que él aborda, sobre cosas, cosas puntuales. Ok, quédense ahí en Vaux Radio. Vamos con el desarrollo de Vaux Radio. Tenemos aquí a Fidel Múnich, un filósofo, un amigo, un amigo ante todo. Luego filósofo, luego académico, un hombre que ha pasado gran parte de su vida en academia. Aquí y en Rusia donde estudió y en Praga, en todos lados. Fidel ha estado en todos lados. Fidel, yo quería preguntarte para iniciar, para marcar un punto de partida. Buen día, buen día. Buen día Rubén, gracias por la invitación. Sí, no, de nada, de nada. Radio Vaux. Sí. Vaux Radio. Yo he notado que hay una, bueno, no es muy masiva que digamos, pero hay una apreciación mayor por la filosofía y hay una contemplación de la falta de filosofía como carrera, como basamento de todo el conocimiento para el futuro. Tú me entiendes, y el hecho simple de que veamos esa falta de que la contemplemos es un inicio ya para terminarla, para suplir esa necesidad básica que hay. Y también hemos visto un incremento en la calidad del profesorado, sobre todo en la UAS. ¿Qué tú crees de eso? Sí, sin duda. La filosofía como estudio, como profesión, como especialidad, ¿cierto? Como carrera académica, como opción para el estudiante, sin duda se ha crecido en los últimos años, se ha fortalecido. En la UAS hay una escuela de filosofía, que, bueno, es una escuela ya tradicional, que es una de las escuelas de la Facultad de Humanidades y tiene una gran cantidad de profesores, más de 100 profesores, diversos niveles, ¿no? Sí. La filosofía primero se imparte a nivel de las carreras básicas, del ciclo básico de todo estudiante universitario, de la introducción a la filosofía. Exacto. Y luego vienen, bueno, las materias propias de la especialidad. Pero, en las últimas décadas, la escuela como tal, y pienso que toda la actividad filosófica en el país ha tenido un repunte importante. Contamos con una escuela llena de jóvenes, filósofos jóvenes entre los 30, 40, 50 años, una nueva generación, que está produciendo, además, que está participando activamente, que está investigando sobre la filosofía y sus distintas áreas del saber y del conocimiento. Y también está trabajando con un criterio más amplio, relacionado con otras ciencias, con otras disciplinas. Se está trabajando con un criterio interdisciplinario, multidisciplinario, incluso transdisciplinario. Y eso significa que los campos de saber distintos dialogan entre sí. Hay un diálogo de saberes, que eso es fundamental, el saber transversal, ¿no? Este diálogo, la filosofía no se encierra en ella misma, sino que se abre, por ejemplo, a las ciencias sociales, a las ciencias económicas, a la literatura, a la estética, a la teoría del arte. Es como originadora, como originadora de muchas de esas disciplinas. Es importante señalar que en los planes de rediseño curricular de las universidades del mundo, no solamente en la República Dominicana, siempre ha habido la intención de imponer una especie de agenda cientificista o tecnocrática en el que la filosofía queda fuera de lugar. ¿Y por qué? Queda fuera de lugar. Bueno, porque, digamos que, por un lado, un cambio de paradigma y un intento de ver la filosofía como algo inútil, como algo puramente especulativo, ¿no? Cuando la filosofía enseña a pensar, enseña a vivir, dota de una estructura mental, de un rigor, nos plantea los grandes problemas de la humanidad, de la existencia, ¿no? Yo digo que sin filosofía no hay vida. No, no puede haber, no, y además, ¿quién de nosotros no tiene un momento reflexivo en su vida? ¿Quién de nosotros no ha filosofado? ¿Quién de nosotros no se ha planteado el problema de la vida, de la muerte, del sentido, del aquí, del ahora, del tiempo, de la eternidad? Todo eso es la filosofía. No es, entendamos que la filosofía no es solamente lo que hacen los filósofos. Eso es la filosofía profesional. Pero la filosofía es una dimensión que está en cada uno de nosotros. Todos nosotros somos filósofos. No, y a la hora, por ejemplo... Tenemos la capacidad de pensar y de cuestionarnos. Sobre todo no de interrogar el universo, y de interrogarnos a nosotros mismos. Entonces, a los estudiantes hay que enseñarles que hay una serie de cosas de problemas que ellos, a los 17, 18, 19 años, tienen que plantearse necesariamente. Distinto a otras materias que las ciencias, que son aproximaciones a la realidad, o intentos de explicar la realidad, desde saberes particulares. La ciencia siempre es particular. Toma una parte de la realidad y la estudia, con rigor y todo. Pero no te explica la totalidad del universo, la totalidad de la vida. Ni siquiera la psicología. O sea, es que tú lo que plantea la filosofía, porque hay que ver, mira, por ejemplo, antes, cuando digo antes me refiero a los 1800, me refiero antes a los 1700, 1600, 1000... Tú tenías un físico, y el físico estudiaba las cosas propias de la física. Pero ese físico era antes filósofo, había estudiado filosofía, o lo había hecho paralelamente. Actualmente tú tienes un físico, y ya. Sí, es decir, que él no sabe de dónde partir para empezar a pensar en las cosas concedentes a la física. No solamente tienes un científico desvinculado del pensamiento filosófico, también tienes un filósofo que no sabe de física ni de matemáticas. Exacto. Pero que fue Descartes, que fue, por ejemplo, la filosofía moderna, o la antigüedad, o Pitágoras. Todos los filósofos presocráticos tuvieron una relación con la ciencia, en un momento que no había esa distinción clara. La filosofía está en el origen, sin duda. No, el que era el saber, el saber concentrado, el saber estaba muy concentrado. Pero volviendo a lo que planteo en las academias, las academias, los intentos de imponer una agenda, yo le llamo cientificista, porque no es contra la ciencia, y tecnocrática, no es contra la tecnología, sino es decir, bueno, estas materias son prescindibles, lo que necesitamos es preparar un profesional que se integre al mercado, que esté cualificado, y que no se plantee. ¿Y dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde está el pensamiento crítico? Te lo va a enseñar una materia como química, como física, como psicólogo, y no. Te enseñan cosas importantes, pero te enseñan el pensamiento crítico. Se vincula con la sociedad. Es así. Sí. En algunas universidades y centros de estudio, altos estudios, le cambian el nombre a la filosofía por qué hacer. Le llaman pensamiento crítico, pensamiento analítico, es una manera de rebautizar, pero es esencialmente lo mismo. Los problemas son los mismos. Las respuestas varían, pero los problemas siempre están ahí. Entonces, la filosofía es el 100 gran aporte, y yo vuelvo a esa onda, a esa lectura en clave existencial de la filosofía, que nos plantea los grandes problemas cósmicos y los grandes problemas del mundo y de la existencia. En nuestro mundo de hoy, ahí está, no solamente en nuestras vidas, el futuro de la humanidad, el problema medioambiental, el problema de la injusticia, el problema de la opresión, de la libertad, de los derechos. Siempre hay una filosofía política, hay una filosofía de la moral, hay una ética, hay una filosofía del arte, hay una estética. Siempre hay una filosofía de la ciencia, hay una filosofía de la religión, para tratar de entender el papel que desempeña la religión en el mundo de hoy. Y no podemos entender un siglo XXI, los primeros 21 años de este siglo XXI, sin los fundamentalismos, por ejemplo. Exacto. ¿Qué significan en el mundo de hoy? Exacto. Y todo eso desde una perspectiva filosófica, ¿no? Pero entonces, porque, por ejemplo, aquí hay una percepción fundamentalmente retorcida del filósofo. En primer lugar está el asunto, un asunto muy vulgar, que es el dinero. El dinero de que tú vas a vivir si eres filósofo. Sí, sí, sí. Y lo otro es, tú te vas a pasar la vida siendo un profesor, o sea, rumiando. O sea, aquí hay una mala concepción de lo que es ser filósofo. Bueno, tú te estás refiriendo ya a lo del campo ocupacional, el trabajo, el futuro. Yo recuerdo cuando yo tenía 18 años y pensaba entrar a la universidad, vivía con mi padre en San John Duras. Y pues yo venía de la iglesia católica y también de la izquierda. Hay una mezcla de socialismo, marxismo. En mi vida, y todas fueron influencias importantes en ese momento. Y yo le dije... No, oye, tenemos, tenemos... La teología de la liberación... Es algo altamente debatido. De los años 80. Sí. Y mi padre me preguntó... El filósofo que surge... Mi hijo, ¿y qué tú vas a estudiar? Y yo le dije, papá, yo quiero estudiar filosofía. Y me dice, bueno, mi hijo. Eso lo deja cuarto. Sí. Eso porque yo dije, yo quiero estudiar sociología. Sí, igual, lo mismo. Papi me dijo, pero tú se está volviendo loca. Tú hubieras sido una buena socióloga. Claro, eso era lo que yo quería. Y a mí me extraña... ¿Cuáles son los trends? ¿Por qué la gente hace eso? ¿Por qué reaccionan de esa manera? ¿De dónde viene todo eso? Investigación, el por qué. Me encanta esa vaina. Tú querías dedicarte... Tú contemplabas una vida académica de... Yo soy buena en eso. Sí. Sí, tú eres buena. Y nadie jode a los sociólogos. Bueno. No, bueno. Cuando yo le dije... No me entiendes. Sí, mira ahora que lo pienso. Sí. Yo también se lo mencioné. Sí. Filosofía socióloga para él es lo mismo. Eso no deja dinero. Ah, no. Me dijo como que... Te vas a morir de hambre. Sí, papi me dijo lo mismo. Me dijo algo como que... Pero eso no deja dinero. Tu abuelo era sociólogo. Sí. No tenían un chévere. En cuanto a lo... Qué extraño. Qué extraño que tu papá te dijera eso. Sí, pero papi quería que yo si era médico, abogado... Las profesiones tradicionales. Eso era lo que quería papi. Creo que don Hugo lo hizo desde el padre realista, no desde el padre intelectual habló. Exacto. Exacto. Para tu hija. Papi siempre me hablaba con mi padre realista. Sí, él lo dice. Papi, voy para la mancha verde. No te atrevas. Sí, cierto. Y yo, pero tú vas. Eso soy yo. Entonces, volviendo al punto, yo nunca me planteé eso. Sí. Lo de él. Yo sabía que yo no me iba a ser de rico ni de dinero. Mira, yo... Yo tengo una relación... Te hiciste la idea muy temprano. Muy temprano. Yo descarté toda la idea. Sí, porque... No, no, no. Le digo, bueno, trataré de vivir la docencia, la investigación, la escritura, que es lo que me apasiona, que me gusta a mí, que es lo que hace un filósofo, leer, escribir y pensar, ¿no? Leer, escribir y pensar. Una cosa que no se hace hoy. No se hace, ¿no? No se hace, ¿no? No se hace, ¿no? No se hace. Independientemente... Si hay un rasgo distintivo que comparten todas las clases sociales, es que no piensan. No, lo que menos se hace hoy, y yo insisto, hombres estudiantes, hoy, es pensar. ¿Tú crees que opinar es pensar? Aquí se opina, en la sociedad democrática, con toda esta democratización de la cultura y todos los espacios, la gente opina, pero no piensa. Es distinto. El pensar es... La dinámica ha cambiado. Una estructura, y tú tienes que pensar con horas. Se pregunta la Descartes lo que es pensar, ¿no? No es opinar. Opinar es la doxa, como Platón. Cualquiera opina, pero epistema y conocimiento es otra cosa. Yo le digo a los estudiantes, la filosofía... No, profesor, no es que la filosofía es bonita. No, no, no es que es bonita. Porque ellos la confunden con otra... Ustedes los filósofos hablan bonito. Y yo les digo, ustedes están confundiendo la filosofía con la oratoria o la retórica. Que era una parte de la enseñanza de la escolástica. La cuadribia, la trivia... Sí, sí. El trivium y el cuadribium, que era que se enseñaba retórica, gramática, matemática. No, no, no. Eso no, 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 no. Es... La filosofía te enseña dos cosas. Te enseña a pensar y te ayuda a vivir. Te ayuda a vivir. Yo he soportado mis periodos de crisis y todo lo tragicómico de la existencia gracias a la filosofía. Es así. Y creo que me ayuda... Alguien dirá, bueno, por eso está la religión. Sí, está la religión. Y está la mística. Está la música. Pero yo lo he encontrado en la filosofía. Está la pintura. También hoy en el arte. O en la cocina. O sea, las respuestas salvíficas, salvadoras, no son necesariamente trascendentales. Pueden ser inmanentes, pueden ser... no tienen que ser trascendentes. Sí. Como decimos, sobre el tema del suicidio, ¿no? Exacto. ¿A quién no se le ocurre la idea de dejar esto en algún momento? Sí, sí. No quiero ponerme... como ustedes son... Sí. Este es un programa rupturista, ¿está haciendo? Sí. Y no puedo decir esas cosas. Cualquier... no. La idea, la idea de acabar, de terminar. Sí. De que esto... no. Eso está. Eso está ahí. Y no digo llevarlo. Una idea que yo digo no vale la pena porque este mundo no se lo merece. Exacto. Este mundo no se merece el suicidio de Rubén Lamarchi. Exacto. No le dejes ese gusto. Exacto. Además, como decía alguien, si puedo hacerlo en cualquier momento, si puedo terminar esto en cualquier momento, ¿para qué hacerlo ahora? Exacto. Vamos a prolongarlo. Exacto. Exacto. Bien, y entonces, lo importante es la relación con los estudiantes. Ya he hablado un poco de la... Tengo muchos amigos filósofos. Celebro lo que se está haciendo en la escuela de filosofía, pero en otras escuelas. Pero cada universidad ha cambiado mucho. Hay gente que se ha quedado con la idea de que la UAS se ha quedado unida, congelada, como dicen los muchachos, frisada. No, no, no. Estamos hablando de una UAS del siglo XXI, que es otra cosa. Con muchas cosas buenas, con vicios y deformidades, como toda la sociedad dominicana. Pero estamos hablando de... No, porque la UAS no es un organismo centralizado. No, no es un organismo centralizado. Y sobre todo... Y eso da cabida a esos vicios. Y sobre todo... Al igual que a sus grandes bondades. Claro. Y sobre todo que no es una realidad estática. No es un ente estático, ¿no? Como toda la sociedad dominicana. Tú puedes encontrar ahora cosas decepcionantes, pero también cosas esperanzadoras en la sociedad dominicana. Sí. ¿No? ¿Cómo? ¿Cuáles? Con este programa, por ejemplo. Ah, bueno. Ya lo que inteligente. Me echó la cua a mí. Qué bien, qué bien. Era diplomático. A los estudiantes hay que... Mira, hay otro asunto, lo del método, de enseñanza. Ya es pedagogía, ¿no? Los profesores tenemos que esforzarnos, porque los estudiantes no ven esto como algo aburrido, ¿no? Yo le hago muy crítica, muy participativa. No sé yo. Tú le planteas, por ejemplo, el tema del aborto, o de la homosexualidad, o del racismo, ¿no? O de la naturaleza, medio ambiente. ¿Y qué tiene que ver eso con la filosofía? Claro, todo tiene que ver con la filosofía. La filosofía no se puede negar a ningún tema. No hay tema que respete. No me meto ahí. No. Dios. La muerte, la vida, la muerte, la inmortalidad, todo. Entonces, tú lo pones a debatir, tú lo pones a tomar, pero desde la razón, no desde la fe. Sí. Ni desde la emoción. Es desde la razón y la experiencia. Ese es el instrumento, ¿no? Exacto. No, esa es la diferencia. Es la diferencia, sí. Sí, pero por ejemplo... Es muy difícil, ¿eh? La, 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 tu, 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 tu amada sociología. Ajá. Es. Era moderna. Yo, yo cogí sociología en la universidad. Sí, no creo que la... Y hablaba de los trends. Por ejemplo, ¿cómo llegó el 40? Ajá. A los barrios negros. Ajá. Ajá. El beer. Ajá. Ajá. Aquí llegó, ¿cuándo llegó la jumbo aquí? Después de eso. Sí, pero, no, pero tú sabes que antes había, existía la Colt 45. Eso era lo que te estoy diciendo. Que era más grande. Y analizaron, en esa clase se analizó de dónde llegó esa Colt 45. Porque era muy fuerte. Era muy fuerte. A los barrios negros exclusivamente. Sí. Nada más se vendía eso. Y se analizó, se sacó el café. Que me decía, me dijo el difunto Humberto Frías, de quien hablábamos tanto el otro día. Nuestro amigo Humberto. Que era, que era, era una mezcla de Brugal con Coca-Cola. ¿El Colt 45? Sí, que era fuertísima, fuertísima. Humberto Frías, siempre lo recordábamos, está en los inicios de nuestra actividad periodística y cultural. Cuando, en los 80, en los 80 hicimos crítica de cine con mucha influencia de Humberto y de otros también. Sí, así es. Está ahí en nuestra memoria. Yo le agradezco muchísimo a Humberto por haber escrito, por haber, y le agradezco su amistad. Esos periplos en el cepillito, en la noche, en la noche oscura, eran más que memorables. Y de las muertes que uno, yo recuerdo el día que falleció hoy, en el año 98, aquel mayo del 98. Una muerte de Peña Gómez en la misma época. Sí. Y de esas muertes tempranas que uno lamenta mucho. Sí, así es. Mira, Fidel, ¿con cuál movimiento filosófico? ¿Cómo se rastrea? Bueno, se rastrearía con una apreciación y muchísima lectura completa de toda la filosofía, el existencialismo. ¿Cómo tú rastreas el pensamiento, la evolución del pensamiento humano desde la Segunda Guerra Mundial aquí? Hay, 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 hay una diversidad, sí hay varias escuelas dominantes, luego del existencialismo fue, bueno, la escuela de la posguerra, sí, y luego, bueno. ¿A qué tú atribuyes que sea tan popular el existencialismo? Y lo sigue siendo, aunque yo hablaría más bien de una época post-existencialista, bueno, porque dio la respuesta en ese momento, ¿no? A la juventud, desesperanzada, nihilista. Eso que tú llamas post-existencialismo, hoy toma un nuevo cariño, digamos el nuevo existencialismo. Sí, sí. ¿Vión Hulchan? Sí, 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 hay nuevas tendencias que yo no me atrevería a calificar. Alguien me preguntó el otro día, cuando la pandemia, ¿qué tú piensas de la polémica entre Vión Hulchan y Zizek? Y yo digo, mira, yo no quiero pronunciarme porque parece como que si estuvieran en competencia, son ambos filósofos muy mediáticos, que hablan de todo, se meten en todo, están muy actuales, pero me parece muy, hay mucho de vetetismo en esos filósofos, ¿no? Como que me parece un poco a los filósofos. Parecen caribeños. Los nuevos filósofos, sí. Parecen caribeños. Ellos hablan de él. Bueno, Zizek habla de la película Roma, de, o sea, tiene que mantener una columna en el periódico y tiene que estar haciendo... Que dicho sea de paso, sus columnas no le entiende nadie. Sí. No entiende, nadie entiende, su apreciación del lenguaje cinematográfico está divorciada de la realidad. Sí. Es una cosa, el lenguaje cinematográfico va por aquí. Sí. Y Zizek está hablando por allí. Sí. Tú me entiendes, ¿verdad? Si te hablas desde la filosofía o el psicoanálisis, eso no significa que un filósofo no pueda ser buen crítico. No, su deber es ser buen crítico. Por ejemplo, Eugenio Tría hacía crítica. Y otros también, pero, a mí no me gustó, por ejemplo, lo que él dijo sobre Roma. Pero bueno, es una opinión. ¿Cuándo te dicen? ¿Y qué es el que dijo de Roma? Fue como llevar en la contraria a lo que se había dicho, a los elogios y tal. Ah, ok. Sobre todo al asunto de la servidumbre, al abordaje del tema de la servidumbre, ¿no? De la muchacha de la gana. Sí, ese fue un tema. El de la servidumbre. Que es un tema, sí. La escena, muy bien, la escena de la playa, que a mí me puso nervioso. Sí, sí. Ese momento de la... Sí, tú dices mierda hacia abajo de... Sí, ya claro. Ese niño se va a ahogar y daría a los alos. Y bueno, tendría que... Teníamos que comentarlo de nuevo. Pero es una opinión, sí. Es una opinión. Está bien. Los filósofos que opinen sobre esas cosas. Te opinan sobre el fundamentalismo. Te opinan sobre el terrorismo. Eso está bien, ¿no? Yo pienso que el filósofo sí tiene que tener una intervención en los temas, en los debates de la contemporaneidad. Tiene que tener una... Pero esa intervención tiene que ser administrada. Para no ser... Yo no puedo estar todos los días en la... Yo no podría estar aquí todos los días. Exacto. Por ejemplo, o en la televisión. Sí. Porque entonces no tendría tiempo para pensar. Exacto. Antes de decir, tú tienes que pensarlo. Tú no puedes estar opinando. Un intelectual que está todos los días está bien, pero eso es extenuante. Porque cuál es el tiempo que tú dedicas para... Y tú tienes que escribir, además. Para pensar todo esto, para articular todo ese pensamiento. Exacto. Entonces, como un periodista sí, pero es diferente. No se le exige lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Es como un científico que esté todos los días en la televisión. Yo pienso que sí, que hay una relación entre la filosofía de la comunicación, la establece la filosofía de medios. Y hoy los filósofos están utilizando... Hay un argentino que utiliza un espacio muy bueno, filosofía aquí ahora, por YouTube. Que yo lo utilizo para mi clase. Porque ahora con la virtualidad nos hemos visto obligados a estar... A utilizar estos medios. Y utilizo también muchos videos cortos sobre la filosofía antigua o moderna que le sirven a los muchachos. Porque hay que cambiar, sin duda, la manera en que se enseña la filosofía en nuestro tiempo. ¿Ustedes han escuchado sobre...? Sí. Hay una página que se llama 8-Bit Philosophy. Sí. ¿Ustedes han escuchado sobre eso? Sí, sí, sí. Cheverísimo. Que básicamente que cogen... Ellos te hablan de filosofía y de filósofos de Back in the Day. Sí. Pero te lo hacen animado, versión Nintendo. Sí. O sea, son videítos así que te dicen la historia de cada filósofo. Eso es bueno. Y su filosofía, pero versión... Eso yo lo veo genial. Esto es en audiovisual. Antes, en imágenes móviles. Sí, sí, en YouTube. Antes se había hecho con todo, con Foucault y con otros, en caricaturas. Sí, tipo... Su muñequito. Su muñequito. Se había intentado con las publicaciones... Súper, súper chévere. Es una manera de llegar a ello y muy buena, porque es pedagogía visual, audiovisual. Yo rescato totalmente eso. No se pierde nada. Al contrario, es una... Empezar con un video, por ejemplo. ¿Usted acuerda la... Cuando hablo de filosofía y de arte, la famosa escena... Lástima que no tengamos televisión acá. De Woody Allen, en la película Sueños del Seductor, que está visitando el MoMA, el Museo de Arte Modelo, cuando hayan Keaton Hovland, presenta un cuadro de Pollock. Sí. Que dura un minuto. Esa escena es fabulosa. Sí. Porque, nada, qué decirte. Él quiere impresionar a una chica bonita. Sí. Y la chica... Y cuando le preguntan, ¿qué te subieron a esa pintura? La chica le da un discurso existencial. Sí, sí. Esta escena es genial. Búsquela. La escena de la película es del año 70, de Herbert Ross, la película. Sí, sí. Sueños del Seductor, con un joven, Woody Allen, una joven de Añanquitos, visitando... Yo creo que yo recuerdo esa escena. Y viendo la escena de Pollock. La pueden buscar en YouTube. Es fabulosa. Sí. Fabulosa. Cuando le digan, ¿qué tú vas a hacer mañana, no? Suicidarme. Después de esta conversación... Sí, sí. Con esta conversación. Es una manera de provocarlos. Es una manera de llegar a ellos y decir, miren, no es que sea bonita y tampoco es que sea aburrida. Es como tú la presentas, ¿no? Si tú lo atriborras de conceptos o de datos, de datos, tal vez no tan importantes, fecha y tal, pues sí, no vas a producir ese efecto. Es una introducción, es una manera de introducirlo a ellos para que se pregunten, precisamente para que se pregunten sobre ellos mismos, sobre su tiempo, su sociedad, sobre el mundo. Exacto. Y se puede hacer desde el Caribe insular, desde esta media isla. Y se puede hacer desde Suecia, desde Uppsala, y se puede hacer desde Tanguinica, y se puede hacer desde Guinea-Bissau, de cualquier lado. Porque las preguntas son las mismas. Yo pienso que una evaluación, partiendo del conocimiento profundo de nuestra situación, ventajosa por demás, de nuestra condición de latinoamericanos, porque nos lo creemos, y de caribeños porque lo somos, insulares por antonomasia, nos da una posición privilegiada para nosotros lanzar un propio postulado filosófico caribeño. Pero eso, eso, en eso vamos a quedar, vamos a discutirlo en el futuro cercano, después de estas pausas, en Bajo Radio. Bien, seguimos con el desarrollo del programa. Fidel Múnich y Radio Pina están aquí con nosotros. Fidel, vamos a dejar la preguntita que yo te dije, que yo te, no, que te hice, la cuestionante que te lancé, y vamos a dejar lo de los filósofos, lo del rastreo, para, dime. No, no, que después del existencialismo hay otras, muchas, la filosofía del lenguaje, el estructuralismo, que marcó la actividad filosófica, la actividad intelectual de los años 50, 60. Pero luego vino una reacción al estructuralismo porque se volvió muy ortodoxo, un poco dogmático. Vino el postestructuralismo, ¿no? Con Derrida, con Lacan, con Foucault, y yo diría la desconstrucción, luego el pensamiento débil, el pensamiento postmoderno, y estamos en la postmodernidad. Hay muchas corrientes nuevas. Mencionamos al coreano y al esloveno, pero hay muchos otros filósofos. Lo que pasa es que ellos llevan la voz cantante, no podemos decir que esa es la filósofos. No, porque tienen una presencia, tienen una presencia pesada, y tienen su página de internet, que todo el mundo lo sigue, y tienen como... Aparte de que Byung-Hul-Chan, yo le veo la ventaja en la presentación mediática. Te voy a decir por qué. Una es la brevedad y otra cosa es la claridad. Byung-Hul-Chan escribe breve, claro y preciso. ¿Tú me entiendes? Todo lo contrario a Zizek, a Zizek. ¿Tú me entiendes? Que escribe intrincado, que escribe complicadísimo, y que escribe larguísimo. Recuerda que es psicoanalista y viene de la escuela de Lacan, y de otros. Para mí, para mí... Hay un tipo de escritura, tal vez, que se hereda. Para mí Zizek era el paciente de Lacan. ¿Tú entiendes? Para mí el tipo está loco. ¿Tú me entiendes? Pero no, está bien. No está en mí hoy, hoy, hacer juicio de valores. Sí, claro. Pero sí sé que está loco. Ok, dicho esto... Está buena, está buena. Sí. Pasemos... Además tiene cara de loco, un tipo que está... El filósofo... Pensándose la barba, sí. Sí, los filósofos tienen cara de loco, tú me entiendes. Mírate a ti, tú tienes cara de loco también. Lo que pasa es que tú tienes un trajecito y se ve que te bañaste y la cosa... Pero tú un ching deprimido debe dar pena. ¿Tú me entiendes? No, no, no. No es el primero que lo dice. No eres el primero. Sí, sí, sí. Entonces... Hay que tener... Debe haber un poco de insanidad para dedicarse a cosas a las que la mayoría de la gente no se dedica, ¿verdad? Entonces, pregunta que para... Bueno, pero que la mayoría de la gente no se dedica a la medicina. Yo creo que los médicos son... Los médicos también. Sí, son grandes, son grandes locos. Pero todos tenemos una relación con la medicina porque nos enfermamos, ¿no? Claro. Pero... Sí, no, pero también... O sea, para mí el... Lo más importante es lo que se está haciendo de este lado del mundo. Está bien estos filósofos mediáticos, grandes, renombrados, pero ¿qué se hace aquí? ¿Qué se hace en Latinoamérica? Ese movimiento, ¿no? Y sobre todo es lo que le decía. Ya hay la filosofía no como un coto cerrado, sino como algo abierto al diálogo con otros saberes. Lo interdisciplinario. La capacidad de dialogar con la sociología, con la economía, con la antropología, con la historia, con la teoría del arte, con la estética. Eso es importante, ¿no? Bueno, ¿cuál es el más grande filósofo dominicano que tú hayas conocido? Bueno, quizás esa pregunta, sí, eso es tricky, está jodona esa pregunta, sí. Bueno, tú dices en la actualidad. Yo no tengo esa taxonomía, esa nomenclatura de los grandes. Ha habido grandes pensadores, pero que yo he conocido personalmente, no ninguno. Yo no creo que haya grandes filósofos intelectuales. Además, yo no creo que haya grandes intelectuales en este país en este momento. Después de la muerte de los grandes, yo no creo que haya... Hay buenos intelectuales, pero no hay grandes intelectuales. Bueno, ¿qué hace un gran intelectual? Una proyección de la obra, claro, la proyección de la obra, su pensamiento, la validez de su pensamiento. La escritura. La trascendencia, la escritura, sí. El research. Sí, claro. Además, no hay una escuela. ¿Eso da para tu morirte? Sí, pero digamos, no hay una... Hay una tradición de pensamiento. Hay una tradición de pensamiento escasa. Hay importantes, sin duda. Sí. Pero yo no... Eso de la grandeza, tú sabes. Sí. Yo... La grandeza es... Sí. Bueno, todo el filósofos murió, es el más grande hasta el... Bueno, el más grande. Hay que ver, ¿no? Sí. No, yo admito la necedad de mi pregunta, pero tú tienes que admitir que yo tenía que hacerla. No, claro. Si tú me hablas de... Porque va a tu rebala y me dice, ¡hulano de tal! Si tú me hablas como intelectual, está bien. Yo diría, claro, el más grande, Pedro Enrique Jureña, pero como filósofo, filósofo de profesión. Pues sí, en el pasado ha habido. Yo no creo que ahora nadie tenga esa preeminencia. Digamos, hay una generación y hay filósofos que están activos. Están haciendo, hay buenos pensadores y son productivos. Y eso es lo importante. Pero yo no... ¿Cómo se conforma una escuela del pensamiento? Por ejemplo, yo siempre he dicho eso. El calor como que no come el cerebro. ¿Por qué no hay una escuela de pensamiento caribeño? Es un asunto que se va gestando, Victoria. No hay una tradición de pensamiento. Es que el frío como que hace más filósofo. Sí. Bueno, hay quienes dicen... Yo no creo... Creo que ha habido momentos y ha habido figuras en todo el Caribe. Solo que no ha habido, tal vez, esa continuidad. Y sí que nos falta esa parte, lo sistemático, ¿no? Como en otros países, quizás en Europa o Norteamérica. Tú vas a encontrar que hay una escuela que continúa durante 40, 50, 60 años. Aquí no es eso. Aquí hay figuras individuales, individualidades. En Nueva York hay un school of philosophy. Sí, sí, hay escuelas. No, pero que ven acá. No, pero además hay... Hay filósofos y hay de todas las... Mira, lo importante... Aunque Estados Unidos no ha sido la... Tampoco, por eso lo digo. La mami productora de filósofos. Porque a mí me sorprendió cuando mami la encontró. Sí. ¿No me entiendes? ¿Y qué clase cogió ahí tu mamá, por ejemplo? Honestamente. No recuerdo. Sí. Pero en este momento, yo te puedo decir que en este momento, después del diploma del marxismo, leninismo y tal, ustedes saben que la UAS predominó en el pensamiento filosófico y en la ciencia social en gran parte en los años 70 y 80 del marxismo. En todo lo operante. En todo lo operante. Y la escuela de filosofía estaba llena del marxismo y de marxistas ortodoxos. Eso fue cambiando. Sí. La escuela y la facultad de humanidad se abrió a una diversidad. Y hoy tú puedes encontrar muchachos que, bueno, quiero decir compañeros, colegas, les digo muchachos, que son, que pertenecen a tendencias. Tú puedes encontrar un estudioso de la hermenéutica, un estudioso del postestructuralismo, de la posmodernidad, de la filosofía del lenguaje, de la filosofía analítica, del neomanismo, del neomarxismo. No hay una corriente, no hay una dirección, y eso es bueno. Hay una pluralidad. No hay un pensamiento único, un pensamiento dirigido, que es lo mejor, ¿no? No es de que aquí somos tal, ¿no? Tú encuentras hasta pensadores neotomistas y medio teólogos o cristianos. Sí, no hay, no hay. De verdad. Pero para mí hay de todo, hay algunos que vienen de las universidades católicas. A mí me encanta la tolerancia con la que Fidel se expresa. Para mí, para mí, bueno, porque... Para mí un pensador que se dedique a la religión no está pensando. No, no, no es que se dedique, pero tienen influencia, de algún modo vienen de centros del saber, el centro de estudios. Sí, el centro Bono, los salesianos, que no tienen nada que envidiarle a ningún centro de estudios. Pero, por supuesto, ellos hacen filosofía, no hacen proselitismo religioso. Exacto, exacto. Incluso la filosofía de la religión es un campo. Es un campo. Sí. Como tú, desde el pensamiento filosófico, aborda la filosofía, el funcionamiento, la esencia de la religión, no desde la fe, no desde la revelación, sino desde el instrumento que tú tienes, que es la razón. De hecho, a mí, el padre Héctor, el padre Héctor, el director de Calazán, me dijo un día que en los salesianos había muchísimos curas ateos. Sí. Ahí son todos ateos, pero cómo hacer si son curas, no importa, ellos lo que hacen es filosofar. Te voy a decir algo que te puede sorprender, yo estudié con curas, yo me formé con curas y yo estudié... No, el rigor, el rigor. Además, yo estudié filosofía en la Ucamayma, antes de ser Pucamayma, y luego entré a la universidad. Yo no estudié en la UAS, y después estoy profesor en la UAS, ahora sí, pero yo estudié con ellos. Pero eran unos curas que me ponían a leer a Sara Agustín, que eran agustinos, pero también a Carlos Marx. Sí. El 18, en Brumario de la Mula, pone en Bonaparte, la Sagrada Familia, la ideología de... No, porque ellos entendían que ese pensamiento había que entenderlo, intentar abordarlo, desde su punto de vista crítico, por supuesto. Entonces había un seminario de Sara Agustín, pero había un seminario de Carlos Marx, no podíamos ignorar eso. Y profesores que se habían especializado en esto, y nos hablaban de las luchas sociales, y de la ideología, y de la relación entre el marxismo y el cristianismo, si es posible un diálogo, ¿no? Estoy hablando de los temas de los ochenta, cuando yo estudié, cuando hice la carrera. Entonces, yo me crié, con esa tolerancia, yo me crié en un ambiente de apertura de estos curas, que tenían una visión de un cristianismo más comprometido, de unos jóvenes más ligados a su sociedad. Todavía existía la utopía, ya no existe nada de esto, ya se acabó las ideologías, eran otras épocas. Ahora, ¿cuál sería la lucha? ¿El medio ambiente? No, hay luchas, pero ya tú no tienes una, quiere decir, el horizonte no es el mismo. ¿Cuál era el socialismo antes? ¿Dónde está? No luchamos por el socialismo, luchamos por mejoras en la sociedad, sí, por preservar una naturaleza, por una justicia social, pero no hay un mundo bipolar, no hay un, bueno, todos vamos hacia la sociedad sin clases, o todos vamos hacia la revolución socialista, en dónde está la revolución, a dónde conduce la revolución, a dónde conducen las revoluciones, a dónde ha conducido las revoluciones históricamente. Entonces, cuando yo veo ese anticlericalismo, a mí me encanta Buñuel, ¿no? Pero yo no soy, yo nací en los 60 y me crié en los 80 con curas de avanzada que nos permitían leer, y lea la peste, lea el muro de Sarte, nos ponían a leer, y eso es algo que a mí me quedó, ¿no? Una novela muy mediocre, de hecho, la peste. Sí, pero teníamos que leerla, increíblemente. Teníamos que leerla, y teníamos que leer el extranjero, que le gustaba todo. El extranjero, es así, es así, ahí sí. Entonces, hoy mamá ha muerto. Sí, claro. Pero yo tenía el padre, el padre Aguerri, José María Aguerri, que recuerdo con mucho cariño, que está en España ahora, cuando llegó al país, yo tenía 14, 15 años, estaba en segundo de bachillerato, nos daba clases de lengua española y literatura, y lo primero que hizo fue estudiar toda la poesía dominicana, y me recitaba a Manuel del Cabral, en las clases nos recitaba a Manuel del Cabral, y nos recitaba a Pedro Mir, y nos recitaba a... El verdadero poeta nacional, Manuel del Cabral. Sí, nos recitaba a otros, a Domingo Moreno Jiménez, y a... Y entonces, con este cura, que viene de allá, de pronto, lee... A Norberto James Rawlings, también. A él no nos recitaba tanto, sí, a algunos, pero más a los clásicos, ¿no? Sí. A los mayores, y se lo aprendió muy bien, y tenía, recitaba mucho, y bueno, a todos ellos, ¿no? Y nos hablaban mucho de la poesía dominicana. Nosotros éramos adolescentes que podíamos valorar la poesía dominicana. Hablo del año 78, 79, 80, no valorábamos eso. Eso es algo que tú descubres después. Ah, este cura hablándonos de los poetas, ¿quiénes son, no? ¿En qué año murió René del Rico? En el 77, fue. ¿73, creo? ¿73, 77? En los 70, sí. Yo estaba vivo, en los 73. Yo nací. ¿Tú naciste en el 73? ¿Tú naciste en el 73? Entonces, yo sospecho que fue en el 76, 77. No llegaba hasta la generación de la guerra y de la posguerra, pero sí nos hablaba mucho y siempre, siempre, no necesitaba un poema. Y fue un descubrimiento para nosotros. Al mismo tiempo nos hablaba de la poesía lírica española. Abenábar, Abenámar, Moro de la Morería. El día que tú naciste, grandes señales había, estaba la mar en calma. La luna estaba dormida. Moro, que tal, si no nace, no debes decir mentira. Y todo eso, ¿no? Nos decía todos los días, todos los días. Y hay Garcilaso de la Vega y Franklin de León. Entonces, no es el cura típico represor, ¿no? O sea, yo no entiendo. Sí, sí. Yo entiendo las experiencias de cada uno, quizás otro. Pero no son los curas de pisar los dedos de Dios, ¿no? Yo tuve, yo tuve... De la señora Andrés L. Mateo. Exacto. No son los curas del trujillismo, ¿no? Estos curas... Y yo iba a la reunión del Partido Comunista y ellos lo sabían. Sí. Ellos lo sabían. Sí, sí. Y yo estaba en el seminario. Y era, es otra, ¿no? Conversaciones muy enriquecedoras. Las conversaciones... Abiertas. No, hay un libro de Graham Greene que a mí me fascina. Quijote, qué sé yo qué cosa. Yo se lo presté. Sí, sí. Se refiere a lo Quijote, sí. Tiene el título, sí. Sí, que es sobre un comunista que es el narrador del libro y es su conversación con un cura. Con un cura, sí. Sí, qué fabuloso. Yo quisiera tener la figura... Lo voy a buscar en la biblioteca. Un cura, sí, en mi vida, pero lamentablemente no existen. A lo que yo me refiero... Cada uno tiene su propia experiencia, ¿no? Exacto, exacto. A lo que yo me refiero... No, lo que te estoy diciendo es un cura que sea cómplice de uno y que entienda, que verdaderamente entienda lo que uno... Sí, sí. ¿Qué es el propósito? Yo lo que te decía de una escuela de pensamiento es... O sea, ¿por qué? ¿Por qué no hay aquí una escuela? Vamos a decir... Que en la escuela de filosofía de la UASP digan, vamos a estudiar, vamos a poner tres filósofos a pensar sobre los efectos de las revoluciones en Latinoamérica y sus efectos y consecuencias inmediatos. Las escuelas tienen su propio programa. Y ellos van a... Rubén, te voy a explicar. Las escuelas tienen su propio programa de eventos. Eso se llama extensión, ¿verdad? Lo que tú haces para la sociedad, la proyección. Hay una tríada. Hay tres pilares del sistema universitario, del sistema de educación superior. Una es la docencia, la otra es la investigación y la otra es la extensión en la filosofía guasdeana. Claro, la docencia predomina porque la UASP es una universidad muy docentista. La investigación es siempre la pata floja, ¿no? Hay que... Porque ahí es que se piensa. En el research y en el development en Estados Unidos, en eso. Ahí es que se piensa. Y no, hay que crear una estructura que haga posible que el investigador se dedique a eso. Un tiempo sin tener la... Sin los sobresaltos de la docencia. O sea, tú vas a dejar un año a investigar tal cosa y al final del año me vas a producir un texto. Hay una productividad. ¿Dónde está? No, pero con un contrato. Luego está la extensión, que es lo que estamos haciendo. La extensión es la proyección de la universidad. Sobre la sociedad. En la sociedad. Entonces, la escuela de filosofía tiene su programa, desarrolla múltiples. Tiene su congreso cada año en el Día Internacional de la Filosofía. Tiene congresos, tiene actividades, tiene conferencias, tiene charlas. Y lo que pasa es que hay una diversidad, no hay, digamos, una dirección única, no hay una dirección única marcada. Pero sí, hace falta más promoción. No lo puedo hacer solo a lo interno. Tiene que promoverte. Tiene que darte a conocer a la escuela de filosofía que haga tal cosa. Yo no dirijo la escuela, yo soy miembro, soy miembro de ella. Realmente yo estoy más activo, involucrado en la Facultad de Artes, en la Escuela de Historia y Crítica de Artes que ahora la estoy dirigiendo. Yo estoy en ambas escuelas. Pero yo sé que la escuela de filosofía está haciendo su trabajo y que se está instalando cada vez más, se está empoderando de esos espacios que le hacen falta, espacios públicos que hacen falta. Las escuelas tienen que crecer, la facultad tiene que crecer, la universidad tiene que hacer un trabajo fuera de intremuros. Es decir, trabajo de proyección en la sociedad, al interior de la sociedad dominicana. Tiene que tener una presencia. Y eso es lo que se está buscando, ¿no? Claro que hay dificultades porque pasa en todos los medios la apatía. A veces son los mismos profesores los que no van a las actividades. Tú organizas y no te apoyan. Pasas también con el medio. ¿Quiénes apoyan? Los primeros que no apoyan a los poetas son los propios poetas. Sí. Y los escritores también, sí, en el medio cultural. Así es. Bueno, señores. En la música también. En la música también. Claro, eso pasa. Tú haces algo y no van a tus eventos y no te apoyan porque tenemos... La música yo le saco su plato aparte, ¿sabes? Porque la música... Bueno, podrían hablar ustedes también. No sé lo que pasa. Ahora vamos a una pausa musical. A ver un poco de Le Montro. Y regresamos en breve con estos dos invitados que tenemos aquí en Bajo Radio. De que se crió escuchándolo quizás o el papá se lo puso creciendo. No es algo como tan común. Entonces, como que no hay ese apoyo. ¿Entiendes? Hay un apoyo. Está creciendo. Se está dando algo. Algo está pasando. Pero yo vengo de tocar shows a donde... O sea, cuando yo empecé a tocar aquí, donde no se apreciaban. Es muy curioso porque el dominicano no apoya ninguna actividad intelectual de otro dominicano. Pero en la música yo entendía que... Entendía de pasado perfecto. Entendía que eso no era así. Y a mí me asombra mucho lo que tú me estás diciendo. Porque yo entendía que los músicos se apoyan. Y por ser también la música un sector muchísimo más formal. O sea, formal en su método, en el rigor que tienen para facturar. O sea, aquí hay músicos que viven de la música mal que bien. Y hay otros que viven muy bien. O sea, viejo. También eso de la literatura tú no lo vivís nunca aquí. Claro, claro. Pero yo diría, o sea, eso también depende de... ¿Estamos grabando? Sí. Eso también depende del género. Tiene mucho que ver también con el género. ¿Por ejemplo? Porque, bueno, si es merengue completamente, es muy diferente a lo que yo digo. O sea, yo conozco como la escena rockera. Sí. Bueno, y que de nuevo, con los tiempos es algo que ha ido mejorando. Ahora es muy diferente a cuando yo empecé. Cuando yo empecé, la escena local de rock era... Había apoyo, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, en la escena de la que yo fui parte, creciendo. O sea, las bandas, el grupito de bandas que tocaban los conciertos juntos y ese tipo de cosas. Mayormente, mucha de la gente que iban a los conciertos, ¿entiendes? Eran músicos toditos. Entonces, no iban necesariamente a apreciar tu música. Era como que a ver lo que tú estabas haciendo para darte tijeras. Para darte tijeras. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No para apoyarte. No para apoyarte. Aunque sin saberlo, si tuvieron que pagar una taquilla para entrar, te estaban apoyando. ¿Tú me entiendes? ¿Me estoy desayunando? ¿Hacía la culinaria? ¿Hacía la culinaria también? ¿Qué pasa en la culinaria? Ah, no, que van al restaurante tuyo para... Claro, copian el menú y copian platos. No, no, es... ¿Cómo va a ser? Sí, hombre, bueno. Que va más allá de cualquier manifestación. Pero ese es el elogio más grande del mundo, que vayan a tu restaurante y te quiten un plato tuyo y lo pongan en el menú de ellos. El mismo plato. Bueno, sí, pero... Ok, tú me dijeras a mí que es una variación, pero ni siquiera. ¿Es un elogio? Sí, sí. Eh, Rubén, yo creo que... A ver si filosofamos un poco de esto. Va más allá de las manifestaciones individuales, artísticas o literarias o culturales o intelectuales. Se da en la música, se da en la gastronomía, se da en la literatura, en la poesía, en el teatro. Se da en la pintura. Se da en la filosofía. No, no, pero es que la literatura... Porque ya lo dijiste. Sepárame la literatura. Bueno, bueno. Todo el que hace el literario. Porque el que hace el literario es sinónimo de olla. Sí, está bien, pero no, no. De olla, estar en prángana. No, no, me refiero a que tú... Tienes un libro, invitas a tus amigos y nos van. Y van dos o tres. Oh, oh... Y tienes muchos amigos. O si van... Cuando deben de apoyarte. O si van, te dicen, déjame ayudarte y te compran el libro. Sí, bueno. Sí, está bien, pero bueno. Ojalá compraran el libro todos. Sí. Yo creo que está bien esa forma de apoyo. Me refiero a que es una manifestación de la idiosincrasia dominicana. De la falta de solidaridad entre nosotros. Ahí soy muy crítico. De la falta de sentido de unidad como pueblo, como identidad. Aquí solo se le arbolan la identidad cultural cuando es frente al vecino haitiano. Nada más. Sí. Para eso que somos identidad. Sí. Pero no hay identidad cultural en el discurso presidencial, por ejemplo. Porque no lo mencionan. Hablamos de identidad y no hablamos de la cultura. Y disociamos. Y además, cómo se expresa, cómo se vehicula, cómo se concretiza en la práctica, en el quehacer, en la vida cotidiana, la identidad, el sentido de pertenencia a una colectividad. Aquí los proyectos colectivos fracasan no solamente por la corrupción de los políticos, sino porque nosotros somos así. Y cómo somos en el extranjero. ¿Quién es el primero que jode a un dominicano en el extranjero? El dominicano. El dominicano. Es otro dominicano. Vete a la ciudad de Nueva York. Pasa con el haitiano. Bueno, es posible. Pasa con el cubano. No sé. No sé qué tenemos nosotros, qué semilla maldita tenemos nosotros. Pero otros son más solidarios. Porque uno puede estar en una carretera manejando en los Estados Unidos y alguien hace una barrasada y uno mismo dice, eso es un dominicano. Porque es que nadie, señor, hay reglas, uno sabe cómo hacer la cosa, pero viene uno que dice, no, 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 yo soy mejor que todo el mundo. Fua, ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso es un punto. El mal comportamiento o la falta de sí mismo. Pero yo me refiero a las relaciones entre sí. Yo me refiero a que, a la, al, y yo diría, bueno, alguien me dirá, bueno, los indios son así, en la India son muy divididos, o los españoles. Entonces, yo lo sé, pero yo he vivido eso y creo que la mezquindad entre nosotros es algo, es algo proverbial. Bueno, ya lo. Es algo proverbial. Ya lo dijo. Nosotros nos hemos vuelto un pueblo mezquino. Ahora cuando hay política, el sectarismo, por ejemplo, cuando hay política en las instituciones, en la universidad yo lo vivo. Pero fuera de la universidad también, ¿no? Yo no, nadie, tú haces un evento bueno y no te lo reconocen porque, no es que tú tengas sed de reconocimiento, pero por lo menos dime algo, no, pero tú no eres de mi equipo. Yo no te apoyo así. No importa. Tú no estás, tú no, tú no me sigas. Yo te puedo traer a Biu Jun Chang a dar una conferencia o a Belina Les para hablar de crítica de arte y darte contemporáneo. No, no te lo van, no te lo van a reconocer porque tú no eres de mi equipo. Entonces, eso es idiosincrático. ¿Te dice idiosincrático o idiosincrático? Idiosincrático. Idiosincrático, perdón, porque ahora uno no lo sabe todo. Sí. Idiosincrático. Es así, somos así, y es contra eso que hay que luchar. Somos la insolidaridad del dominicano, y sobre todo en las últimas décadas. Es algo... Hay como un racismo en reversa, como que somos racistas entre nosotros. Como que al dominicano le encanta ponerse al edificio al dominicano. ¿Ustedes conocen la anécdota de la jaiva, del niño con la jaiva? No. Bueno, es una anécdota aplicada, aquí, al contexto de acá, pero se dice en otros ambientes. Hay un niño en un pueblo, no sé, en... En Pedernales. En Pedernales, o en sí, o en Miche, o en Marahona, con una lata de jaiva. La pescó, porque está en extinción, está prohibido. Y hay una jaiva que como que trata de subir, ¿no? Y casi está arriba, está como por escaparse de la lata, ¿no? Y le dice un señor, ¿y tú qué vendes? No, jaiva, ¿dónde? Pero mira, esa se te va a escapar. Dice, no, no, que la otra la jala. No, esa no se va a ir porque la otra la va a jalar. ¡Wow! La jaiva de jaiva. ¡Wow! Así no se va, no se escapa. Sí. Y así somos nosotros. Sí. Entonces, tú no puedes descollar, tú no puedes brillar, porque no... Eso me muere conmigo. Dice, en los 70 decían que... Recuérdate que yo tengo un caso. Viene mi llama de... Mi ama de llaves. Miren que el chofer renunció. Sí. Y en vez de estar feliz, ella estaba. Yo no entiendo cómo es posible. Y yo... Pero... Pero yo estoy feliz, Virginia, porque ahí está, ahí se va a mejorar su vida. Sí. Entonces, dime tú. No, ¿qué? Ahí está. Ahí entramos. En vez de ella ver lo positivo... En los 70 a mí me decían que... Ella está viendo que él no va a estar ahí para ella, que él no la va a apoyar, que él va a tener que entrar en uno nuevo, que tú abandonaste, que cómo es posible, que tú eres muy viejo. Bueno, yo no sé hasta qué punto esta época neoliberal ha potenciado los peores rasgos del dominicano. Es posible también, porque todo se da en un contexto histórico. El sálvete quien pueda. Eso es. Esto es. No, el flight... ¿Cómo es? La falta de división... Flight or fly está muy fuerte hoy en día. ¿Ah? Lo de flight or fly está muy fuerte hoy en día. Sí, sí, sí. Y lo de sálvete quien pueda. Sálvete quien pueda. Desde que no hay... Yo creo que eso siempre ha estado ahí. Yo también, pero ahora mismo... Mira, en los 70... Yo estoy de acuerdo con Fidel. Ahora mismo hay una cosa fuerte. En los 70, mi mamá me decía, cuando nosotros fuimos a Nueva York por primera vez, nosotros fuimos a Nueva York en el 79, por primera vez. Ah, yo fui en el 79 por primera vez. En el 79. Entonces, yo recuerdo que mi mamá hizo un cuento de que... Bueno, que iba más o menos así. En la migra, el Departamento de Migración de los Estados Unidos, ¿qué hace la migra cuando quiere saber la población dominicana en una factoría en Brooklyn, por ejemplo? La migra pone un merengue. Todo el que sale bailando es dominicano. Pero ¿quién llamó a la migra? El dominicano. Un dominicano. ¿Tú me entiendes? Ya estamos... El dominicano, mira, si nosotros... fuéramos tan unidos como los cubanos, la historia fuera muy diferente de nosotros en Nueva York. Sí, yo pienso que sí. O en cualquier otro lado del mundo. O en cualquier otro sitio del mundo. Yo tengo un ex... No, pero yo lo digo porque Nueva York tiene la densidad poblacional... Mira, no, no, que a mí no me gusta esto, hablar de los inmigrantes, o de los inmigrantes dominicanos en el exterior. Pero yo tengo un alumno, ex alumno, que se fue a España, terminó la publicidad, la licenciatura, se fue a hacer posgrado, lo terminó, está haciendo otro posgrado, que vive en Madrid, en un barrio, y me dice que los peores son los dominicanos de allá, los que se dedican. Ah, ok. Que los que atracan a dominicanos son otros dominicanos allá. ¡Wow! Pero estamos hablando ya de esa... del lumpen, ¿no? Del delincuente. Y yo le digo, ¿tú estás seguro que es así? Sí, lo que le dan tumbes, lo que hacen son otros. No son los gitanos, no son los marroquíes, no son los peruanos, no son los dominicanos. Estamos hablando del tema espinoso de la dominicanidad. Y pasamos de la filosofía, de la enseñanza de la filosofía, de la dominicanidad. Todo eso es dominicanidad. Yo no creo que la dominicanidad sea una suma de rasgos negativos, pero tampoco de bondades incuestionables, no. No era ni modo. Es algo mucho más problemático. En una época quizás sí hubiésemos podido. Sí, entiendo. Sí, exacto. Pero ya no. La famosa dominicanidad, ¿qué es la dominicanidad hoy? Eso es un problema también filosófico que hay que plantear, la filosofía de la cultura. A los muchachos, ¿qué es ser dominicanos? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Cómo es? ¿Cosa país? Marca país. Que es un derivado. Pero ¿cómo se expresa? Exacto. Por ejemplo, ahora con el escándalo en torno al Gran Premio de la Binal, yo no quiero calificar esto. Acusan a la obra del Gran Premio de Copia, pero ¿cómo nos enteramos? Bueno, porque hay una obra de una alemana, pero resulta que hay alguien que se encarga de llamar a la alemana y avisarle que aquí, un dominicano que se encarga de eso. Yo no creo que sea correcto eso. Que llaman a esa señora de 83 años que nació en que vive en Stuttgart, que sé yo, que nadie conoce, que tampoco es una gran autoridad y que yo sepa, para avisarle que en una media isla, en una isla remota del Caribe, una muchacha en una bienal copió su obra. Yo creo que, que a lo mejor que eso es algo que lo haga su representante. Y la señora... O sea, alguien dijo, la vamos a llamar, la vamos a llamar a la extranjera para decirle esto. Eso no es correcto tampoco. Y la artista... Eso no es correcto. ¿Verdad? ¿Y se supo eso? O sea, eso trascendía. No, hubo amenazas. No sé en qué... Bueno, yo no quiero hablar sobre eso, pero sobre el... No me toca a mí, pero el hecho de que en las redes sí se vio esto, yo voy a tomarme la molestia de llamar a alguien que no conozco o avisarle a su representante por correo que aquí, supuestamente, se plagió su obra. Es un detalle. Sí, sí. Toma la molestia. Exacto. A lo que voy es a eso. El esfuerzo. Si fue escopio o no escopio, ya le toca juzgar al público. Yo no hago eso. ¿Y fue escopio o no fue escopio? Yo me abstengo de hablar porque yo soy parte del comité de la Bienal y como parte del comité no debo emitir juicios por una cuestión de ética. No, porque mire, yo he hablado con Rubén mucho de este tema. Sí. Yo le he dicho a Rubén que en la gastronomía no hay una receta ya original. Todas recetas que se hagan, digo, las hay, pero toda receta grande, espectacular, está derivado de algún lado. Sí, sí, así es. Y más ahora que hay muchísimos medios de disposición. No, además que hoy en día se compran recetas. Hay sitios donde tú puedes pagar 500 dólares y te entran las cuentas. la originalidad absoluta no existe. Y tú puedes con esas 50 recetas abrir un restaurante y no son tuyas. Oh, qué bien. Sí. Pero adiós, en el colegio no puedes comprar los papeles, tú lo sabes, Rubén. Pero, sí, sí, bueno, pero ese es desde el punto de la gastronomía. La música. Ya hay un parámetro también, La música, ¿entiendes? El chombo lo estaba hablando los otros días, el plagio. ¿Qué plagio? Uno coge ritmo y coge cosas de otras canciones y tú puedes crear una canción. Te lo dijo el chombo. ¿Tú me entiendes? Eso ya para un debate mayor sobre influencia, recreación, apropiación y todo esto. Yo no creo mucho en la apropiación, ¿no? No, yo tampoco, pero... En la apropiación consciente, no. Pero bueno, lo importante... Eso es consciente. Yo no creo. No, a lo que voy es que eso puede generar, debe generar un debate saludable entre los artistas y entre los críticos que no lo he visto. Más allá de las acusaciones y de los insultos, eso no es debate. Es que mientras estén discutiendo en Facebook. Sí. Sin verse la cara. No. No es que no. Vamos a hacer un congreso sobre lo que es creación, creatividad, plagio, apropiación, recreación, influencia. Vamos a aclarar todo eso desde la literatura, desde las artes, desde la cinematografía, desde la música. Vamos a hacerlo, pero con conocedores. Sí. Claro. Así es. Porque alguien dice que, bueno, que, no sé, que Fogner viene de Joyce, que Fogner copia. No, Fogner no copia a Joyce, pero tiene una gran influencia. Escribete. Claro que sí. El sonido y la furia es todo Joyce. Claro que sí. Yo estaba en París y estaba viendo la exposición especial de Van Gogh que habían abierto y yo estoy con Inés. Sin Joyce no hay Fogner, no lo hay. Entiendes, yo estaba con Inés y yo estaba viendo las obras de... Y sin Shakespeare tampoco, porque está Chester. Estaba viendo las obras de Van Gogh y yo le vi a Inés, pero tú tienes influencias de Van Gogh. Y ella me miró y me dijo. Todos venimos de algún lado, ¿no? Tú me entiendes, entonces... Bueno, eso, eso, no hay fulano sin fulano. A mí, o sea, no hay John Coltrane sin Miles Davis. ¿Tú me entiendes? ¿Hay Rubén LaMarcher sin todo lo que tú has leído? No. No. Ah, ya. Pero claro, tampoco es absoluto. No, claro, pero... Porque yo, Miguel Límena dice, no es Juan Luis Guerra sin Luis Díaz. Está bien, pero tampoco es absoluto. Sí, Miguel Límena lo dice. Eso... Sí, yo... Fuerte. Yo fuerte. Sí, fuerte. Sí. Pero, pero, ¿a qué va esto? Pero cada uno es cada uno, ¿no? Además es perspectiva, cada uno tiene su propia perspectiva. Y cada uno es cada uno y tiene su cada unada, como decía alguien antes, que ya no se dice eso. Sí. Esa está buena. A influencia sí, claro, venimos de una tradición. Eso sí nadie inventa de nada. Ni Homero, yo creo que ni Homero. Hay que ver las influencias de Homero. Ah, y el más original, ahí lo dice, hay que... Y no recogió de todos los, ¿eh? De los mates y anteriores a él. No, no, Homero y fue... Yo creo que ni Homero fue original. Homero, Homero fue original en la medida en que él tenía, en que él tenía que cambiar el discurso porque se le olvidó una parte, porque retocó otra, porque acuérdate que Homero viene de la tradición oral. No, tradición oral. Ahora, el recopilador de todo ese relato es el quien tiene méritos de verdad. Pero tampoco... Homero no escribió. Hay una duda sobre la existencia histórica de Homero. Existió en Homero, hubo muchos Homeros, además, pero que hay una unidad de estilo en la narración, en la poesía, entonces, ven acá, y ahí vienen los filólogos, no, ahí vienen los investigadores. Existió Homero, hay dudas sobre Shakespeare, también existió Shakespeare. Bueno, señores, venimos en breve. Yo no tuve una crianza como normal, ¿tú me entienden? En el sentido de que yo... Bueno, tú eres Pina. Yo soy, yo soy nocturno, de como los cuatro años. Tú eres Pina. Entonces, mucho tiempo, yo lo pasé despierto, viendo mucho MTV, viendo mucho video, 120 minutos, todo ese tipo de cosas. Nickelodeon. Nickelodeon, pero más que nada MTV, mucha música, siempre música, música, música. Yo no sabía que yo iba a terminar haciendo música, pero la mayor, o sea, parte de mi juventud fue mucho sin dormir, y por eso me dormía en clase, en el colegio, porque me acostaba súper tarde. Entonces, influencia, vinieron, hay una canción, se llama Eternal Night, que básicamente, es como un dark blues, tiene un groove, 6, 8, que eso es blues, básicamente, y la inspiración, de esa canción, es Aerosmith, ¿entiendes? La primera vez, que yo escuché ese groove, así, 6, 8, fue Crazy, de Aerosmith, tú me entiendes. La fusión, viene mucho de eso, de canciones, que yo escuchaba, cuando yo era pequeño, video, que yo veía, que siempre se me quedaban, en la cabeza, y son como mi, mi versión, ¿entiendes? De, de, canalizar, ¿tú me entiendes? y también como que, pagándole tributo, a, you know, tribute, a, a, canciones, que para mí, fueron, señeras, sí, y también como nostalgia, tú ves, mucho, mucho de eso, eso no es realmente, no es plagio, estábamos hablando sobre eso, no, 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 hay una verdadera, hay una verdadera apropiación, la apropiación, yo creo, en esa apropiación, yo sí creo, en la apropiación que viene, en el, que se da en el tiempo, yo no creo en la apropiación de un texto, de coger un texto, retrabajarlo, y ponerlo, en, incorporarlo en un libro mío, en un, en un texto mío, bueno, al menos que lo vayas a citar, obviamente, al menos que vaya a citar al autor, entonces yo, entonces no hay necesidad de apropiarme, sino yo lo copio, y le doy la cita, le doy el crédito, tú me entiendes, entonces, ya ahí en la música, se da una cosa muy sutil, que es, de dónde vienen, de dónde vienen las piezas musicales, y en tu caso, que es de cuando tú eras niño, fíjate que tú, te vas, lo de la nostalgia queda claro, queda más que claro, ¿por qué? porque lo primero que tú me dices, cuando tú arrancas a hablar de tu pasado, tú me entiendes, entonces tú dirás, coño, pero Rady es un tipo muy joven, qué pasado del carajo, tú me estás hablando, no, 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 él tiene, hay un pasado, hay un pasado de él, ¿por qué? porque él no ha sido músico toda la vida, tú me entiendes, entonces, Rady, bueno, está, tu vida, como músico, comienza con, bueno, todo tiene influencia, dice, dice, decía Rousseau, que todo, todo tiene influencia sobre nuestra máquina, y por lo tanto, sobre nuestra alma, tú me entiendes, entonces, desde eso, hasta el camión que se volcó contigo, el camión que tú volcaste, no que lo volcaste a propósito, ¿cómo fue esa anécdota? bueno, eso, yo trabajaba para una compañía, se llamaba CPR, Complete Production Resources, en Orlando, sí, como Backline Tech, yo básicamente seteaba, le organizaba el escenario a los artistas, yo llegué a trabajar con The Temptations, TLC, o sea, trabajando shows en Hard Rock, y todo ese tipo de cosas, ¿con Left Eye viva? ya, no, no, sin Left Eye, ya hacen dos años, claro, no, no, no tan atrás, porque tú eres muy joven, bueno, ahí, ahí más o menos, pero, pero sí, llegué a trabajar ahí con un par de gente, y el trabajo mío era manejar, llevar el equipo, desde el warehouse, muchos de estos artistas internacionales, en vez de yo, que se alquila, yo lo alquila, el Backline, y básicamente yo era uno de los técnicos que llevaba el Backline, en un camión como del tamaño de una van, normalmente, pero esta vez yo tenía, era un festival que era, yo vivía en Orlando, y el festival era en Miami, entonces a mí me pusieron a manejar un truck, un Penske, como de 26 pies, de lo grande, que el camión más grande que tú puedes alquilar sin licencia, sin tener que un especialista, exacto, ellos alquilaban, rentaban esos trucks, all year round, así, para ellos no tener que pagarle, a un pana que sea camionero con licencia, ellos se ahorraban ese dinero, y ponían a los técnicos, a manejar los camiones, entonces a mí me pusieron a manejar uno de esos camiones, yo no tenía experiencia manejando un camión así, de ese size, y el camión iba a sobrepeso, estaba más repartido, más repartido, entonces, entonces, yo debería escribir una canción sobre esa vaina, ¿qué tú estás oyendo ahora mismo? ¿qué yo estoy oyendo? hay una banda que a mí me encanta, que se llama The Diogenes Club, ellos son de Wales, me encanta mucho, a mí me encanta la música ochentera, yo realmente lo que, ¿pero ochentera de dónde? ¿de los Estados Unidos? Británica, me gusta mucho el New Wave, te me saltaste, te me salvaste, mucho Duranduna, mucho The Cube, los ochentas son una década británica, no gringa, no, británica, sí, mucho de eso, entonces, a mí me gusta mucho, hay una banda también que se llama, Drab Majesty, que es una banda, ellos son gringos, son, de California, y es también emulando, Flock of Seagulls, es como que, reviviendo esa década, tienen una versión nueva, de lo que es eso, que causa mucha nostalgia, que bien, so, más o menos por ahí, es que yo me voy ahora mismo, mira, y que hay, que va a haber de nuevo, concierto de LeMontro, bueno, proyectos, no puedo, no puedo, no puedo decir, dónde todavía, porque no se ha confirmado, el sitio, pero, octubre 30, yo lanzo, la tercera y final parte, de lo que es, el disco, Melanoid, yo, lo saqué como, tres volúmenes, porque, bueno, originalmente, era un disco, de 12 canciones, que estaba supuesto a salir, en el, 2019, pero, en el 2019, a mí me robaron, mi laptop, con todos los files, y todas las sesiones, y yo tuve que, reempezar de nuevo, entonces, ya en el 2019, nosotros empezamos a tocar, y la gente, a nosotros nos decía, ¿dónde podemos escuchar la música? Entonces, yo lo que hice fue, vamos a grabar, cuatro canciones alante, la saco como volumen uno, cuatro canciones después, la saco como volumen dos, cuatro canciones después, volumen tres, entonces, ya vamos por el volumen tres, y eso va a salir, octubre 30, para Halloween, especialmente, porque tiene como un theme, de Halloween, el EP que viene, redes sociales, redes sociales, LeMontro, LeMontro.com, para contrataciones, para contrataciones, el email, LeMontro, of the desert, at gmail.com, Ok, LeMontro, of the desert, me gusta esa, Fidel, ¿y tú? ¿proyecto futuro, este año que se proyecta, seguir dando clases? Resumir lo nuestro, el compromiso, bueno, uno vive de la docencia, sobre todo, yo soy profesor de la UAS, y por cuatro años, coyunturalmente, estoy en la gestión académica, como director de una escuela, la Escuela de Historia y Crítica de Arte, la escuela, en los proyectos personales, sí, estoy reuniendo una, los ensayos publicados, bueno, estamos publicando, estoy publicando, ya tengo mi espacio, hace años, en acento, en escenal, en la edad de la razón, y en areíto, ocasionalmente, porque a mí lo que me gusta es escribir, leer y escribir, y pensar, soy un poco aragán, y no escribo mucho, siempre que puedo, leo, eso me da vida, a veces no, hay que sacar tiempo, con las ocupaciones, y, estamos preparando un libro de ensayos, estéticos, sobre todo esto, sobre esto, que bien, es la experiencia estética hoy, y tal, incluido todo, de todo esto que hablamos, y en la gestión académica, tenemos un evento, todos los, el segundo jueves de cada mes, ahora en versión virtual, que pasamos de lo presencial a lo virtual, y lo voy a mantener, mientras dure, la pandemia, porque seguimos en pandemia, para rato, la post pandemia, es un cuento, eso no estamos en post pandemia, eso no es verdad, aparte de la posibilidad, de un rebrote, y todo eso, hay que contar con eso, de un echar para atrás, como en países civilizados, como decimos, el evento, se llama, tardes de la crítica, ya lleva 22, 21 ediciones, y continuamos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es un conversatorio, con una figura, del arte, de la cultura dominicana, puede ser un creador, o un crítico, y para que nos hable de su vida, es, su obra, es a través de Zoom, y YouTube, eso es abierto, eso es abierto, ok, tenemos la invitación, ¿dónde se encuentra la información sobre eso? no nada, el, nosotros tenemos un canal, el canal de la escuela, de historia y crítica de arte, en YouTube, se llama Echa Was, Echa, es, son las siglas, escuela de historia, escuela de crítica, historia del arte, primero crítica del arte, Echa Was, Echa Was, entonces ya tenemos, mil treinta suscriptores, eso está muy bien, para una página cultural, en este país, es todo, claro, estamos haciendo, lo que llamamos la gestión del público, que es importante, y, para el desmontro, para, Adi, es importante trabajar, a propósito de lo que tú decías, de la escena rockera, pasa lo mismo con la escena jazzística, yo soy amante del jazz, igual, y también del rock, ¿qué pasa? los públicos se crean también, claro, no puede esperar que, no, que el gran público juvenil de hoy, está con el dembow, con la llamada música urbana, no, pero los públicos se crean, y los públicos, para el, para el activismo cultural, se crean también, o sea, no hay un público de arte, hay públicos de arte, y ese público, hay un público que va, a exposiciones, pero va a conciertos, pero, pero lee, pero va a las librerías, o sea, no podemos entrar a clasificar, no, yo nada más escucho música, o yo solo veo cine, no, 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 si tú cultivas el arte, el arte, tú tienes que tener una relación con todas las artes, son todas, no, bueno, me gusta la pintura, la escultura, no, no, entonces, entonces, tú te estás enajenando de formas de belleza, distintas, de disfrutes, de distintas fuentes de disfrute, fuentes de disfrute, entonces, yo, como mi estudiante le digo, no, 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 hay que cultivar la sensibilidad, y también el pensamiento crítico, y en el arte no hay, esto es lo mío, yo soy un amante del cine, pero a mí me gusta el jazz, ¿qué pasa con el público de jazz? Bueno, que hay que retomarlo, hay que hay jóvenes también, que pueden descubrir esto, y pueden descubrir, ese no rock de fusión, ese rock nuevo, que tú estás proponiendo, con influencia, con apropiaciones, en el buen sentido de la palabra, no son copias, son influencias, porque va a sacar. eso fue otra cosa sobre ese show, que me sorprendió, fue que a mí me dijeron, que la mayoría de la gente, que estaba en el público, eran jazzistas, o sea, eran músicos, había muchos músicos, pero, fue muy diferente, en el sentido de que, cada vez que uno, paraba una canción, tú oías, la garabía de la gente, o sea, a la gente le gustó, lo que oía, y lo apreciaron, tú me entiendes, so, como te dije, las cosas han ido cambiando, con el tiempo, es muy diferente, ahora, a cuando yo empecé, que yo tenía 15 años, ha cambiado demasiado, tú ves, también, el sonido ha madurado, también ha pasado, mucho tiempo, eh, eh, como te digo, puliendo, sharpening my, my, my tools, ya, tú me entiendes, so, el sonido, es diferente, la propuesta, es diferente, ahora, tú ves, eh, pero, en ese, en ese sentido, te quiero decir, eso es algo que yo no me esperaba, que en el público, hay que estar abierto a eso, claro, a sorprenderse, claro, claro, yo prefiero que sea así, sí, yo prefiero que sea así, a yo, pensar que va a ser de una forma, yo prefiero, como que no tener expectativas, en ese sentido, tú ves, y mejor que, que sea algo nuevo, que sea una sorpresa, algo en el momento, sí, algo que fluya, entiendes, no forzado, tú ves. Bueno, señores, así llegamos al final, de nuestro programa.